Ahora quiero explicarles cómo es el manual que sigue la oposición. Muchos me preguntan cuál fue el fondo de mi renuncia de arena y les he dicho porque son corruptos, porque pactan con el crimen organizado y porque ese partido se volvió corporativo. Ahora quiero hablarles del manual corrupto que siguen esos que he denominado el pacto de corruptos. Y es así. A raíz de los exitosos resultados del plan control territorial, comenzaron la operación de ataque al Ejecutivo. Ese plan tiene siete fases y no se han podido seguir porque se negaron a dar los fondos para la fase 3. Ellos saben que al tener secuestrada la Asamblea, el plan de seguridad no podrá avanzar. El segundo eje para entorpecer el plan de seguridad son las recurrentes comisiones de interpelación. Nunca en los gobiernos del PDC, ARENA y FMLN, y repito, nunca un ministro fue interpelado a pesar que pactaron, financiaron, entrenaron en sus polígonos de tiro a las pandillas. El segundo eje del manual de oposición es la asfixia económica y fiscal y les quiero explicar. Esta operación es invisible. El Ejecutivo la puede resolver de forma express si accede a la práctica del maletín negro. La asfixia económica y fiscal pasa por ignorar las necesidades de los alcaldes y los sectores más afectados de la crisis. Son 3.000 millones para la crisis post-pandemia y esto lo saben tanto los corruptos como sus corruptores. Alejandro Zelaya es el ministro de Hacienda y desde su nombramiento ha estado más del 30% de su tiempo rogando en la Asamblea. El ministro de Salud también ha tenido una incesante jornada rogando por recursos. Y así será el calvario para el Ejecutivo por los siguientes siete meses. ¿De dónde procede? Del manual de la corrupción. Esos políticos tradicionales han tenido esa como su forma de vida. Yo ya llevo ocho plenarias que no me dan la palabra. Durante la interpelación del ministro de Defensa la solicité por más de 10 horas. El presidente Ponce incluso se negó a una cortesía política del diputado Antonio Almendariz y en otras veces hasta me apagó el micrófono. Lo hacen porque nunca pudieron comprar mi silencio, pero conmigo se equivocaron porque no podrán callarme, porque si lo hago ellos habrán ganado. Paciencia el Salvador, de que se van, se van.